Hola, mami linda, así es que amor, te quiero el carajo, hombre. Ay, fiesta maluco. 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 Lindo, lindo, linda, te quiero nada. Ay, fiesta maluco. 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 Paloma blanca, eres paloma Paloma blanca, eres paloma Paloma blanca, eres paloma Los cazadores tiran los tiros Tiro por tiro, tiro perdido Los cazadores tiran los tiros Paloma blanca, eres paloma Los cazadores tiran los tiros Tiro por tiro, tiro, tiro Hay map Perdido Paloma blanca, eres paloma Los cazadores tiran los tiros Ay paloma blanca, eres paloma Hay paloma blanca, eres paloma ¡Baila el balón! ¡Uno, dos, tres, cuatro! ¡Uno! ¡Délelo! ¡Baila el balón! ¡Baila el balón! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!